Buen día a todos, para mí es un gusto poder estar otra vez con ustedes, yo soy la doctora Luisa Aguilera y vamos a hablar el día de hoy de este tema tan importante que cada vez toma más fuerza en su ciencia cardíaca que es la calidad de vida y el colapso del cuidador. ¿Qué es la calidad de vida? No para nosotros, los médicos, sino quiero empezar con cómo lo ve el paciente. Fíjense que existen múltiples estudios en donde se les ha preguntado al paciente para ellos qué sería calidad de vida, qué es lo que buscan cuando van con el médico en el contexto de insuficiencia cardíaca y fíjense cómo para ellos es la capacidad de estar tranquilo y disfrutar y hacer las cosas que quiera con las personas que yo quiera. Calidad de vida es poder realizar actividades con tus amigos, con tu familia, con tus seres queridos y sobre todo yo les puedo decir que está priorizada incluso con la sobrevida en múltiples estudios. Hay personas que te dicen no me importa cuánto voy a vivir, pero lo que vaya a vivir lo quiero vivir bien. Y es que recuerden que dentro de los síntomas que tienen nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca están la disnea, el sentir palpitaciones, el tener mareos, el tener dolor y algunas situaciones emocionales como no percibirse como a ellos mismos, estar triste, estar nervioso, estar irritable. Obviamente todos estos síntomas son incómodos, no permiten al paciente realizar las actividades que ellos quieren y esto puede ser francamente impactante. Ahora que dicen los libros, que es la calidad de vida, en general podríamos poner dos puntos clave. Uno, cómo se siente la persona emocionalmente, si tiene dolor, si tiene energía para realizar sus actividades y qué puede hacer la persona. ¿Tiene autocuidado o es dependiente de alguien más? ¿Cuál es su rol socialmente? ¿Perdió la capacidad de ser el proveedor en casa? ¿Ya no puede ser amada en casa? ¿No le es posible ir a la escuela? ¿De qué forma está ahora interactuando en la sociedad sin importar la edad que tengan nuestros pacientes? Y por supuesto su capacidad de socialización. Yo tengo muchos pacientes que te dicen que ya no quieren salir con sus amigos, ya no quieren hacer ningún otro tipo de actividad debido a que sienten que ellos ya no son capaces de hacerlo. Y vean cómo también la sobrevida de estos pacientes es directamente proporcional al tipo de calidad de vida que tienen. Es decir, entre peor calidad de vida, peor sobrevida van a tener estos pacientes. Por lo que hablar de calidad de vida también está ampliamente aliado a hablar de pronóstico del paciente. Y ustedes dirán, bueno, la calidad de vida es peor en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección más reducida. Vean cómo no es así, les muestro aquí a través de los cuestionarios como el Kansas City que les vamos a presentar más adelante. Vean cómo sin importar la fracción de eyección menor o mayor del 40%, los pacientes tienen alteraciones en calidad de vida. Y probablemente uno de los puntos más importantes para los pacientes hablando de calidad de vida es la capacidad física. Es decir, qué tan hábiles son estos pacientes para realizar sus actividades del día a día. Y recuerden que la capacidad física es esta habilidad máxima del sistema cardiovascular de entregar oxígeno al sistema muscular. Y, por supuesto, también la capacidad de extraer el oxígeno en el ejercicio. Vean cómo entre más inactivas son estas personas, pues mayor alteración van a tener. Y, por supuesto, esto lo vemos usualmente en aquellos pacientes con obesidad, diabetes, alteraciones de dislipidemia, infarto, eventos vasculares cerebrales. Y cómo el tener una adecuada actividad física y capacidad física con un VO2 importantemente claro con un impacto clínico, pues nos va a llevar a menos mortalidad también. Y vean cómo la sobrevida, y es por eso que incluso es un criterio para decidir qué pacientes están más graves y necesitan terapias avanzadas, está también ampliamente relacionada con el VO2 que tienen los picos que tienen los pacientes con insuficiencia cardíaca. Vean cómo ustedes pueden observar que a menor VO2 pico mayor mortalidad y la sobrevida también está muy francamente punteada con este tipo de valores. Es por eso que dentro de las recomendaciones de las guías desde 2018-2021, tenemos que el ejercicio está ampliamente recomendado y que el identificar al paciente que necesita también programas de rehabilitación, en general deberían ser todos, pero si existen algunos perfiles que no va a ser posible que empiecen ellos ningún tipo de actividad física sin supervisión y que debemos de ser mucho más enfáticos con ellos, ya que esto también nos va a ayudar para poder mejorar enfermedades y perfiles francos como la fragilidad y alteraciones con morbilidades. Ahora, otro punto importante en la calidad de vida es los viajes. El paciente quiere empezar a hacer su vida normal. Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca van a presentar mayor riesgo de tener episodios de descompensación en viajes. En los vuelos, 8% de los episodios médicos son los que corresponden a insuficiencia cardíaca. Y en cruceros tenemos reportado 4% de las emergencias cardiovasculares son secundarias a descompensaciones por insuficiencia cardíaca. Así que, ¿qué tendríamos que recomendar a nuestros pacientes? Una evaluación previa siempre, evaluar que no exista depresión de volumen, checar que los dispositivos estén ajustados adecuadamente y recordarles cuáles son las indicaciones de los mismos que si van a manejar también tengan ciertos cuidados y no olvidar la fotosensibilidad por algunos de los fármacos que les damos. ¿Es seguro viajar? Sí, si nuestro paciente está estable, si tienen una clase funcional. Algunos dicen que de 1 a 3, dependiendo de qué tipo de actividad y traslado van a hacer. Si el paciente acaba de ser sometido a un implante de un resincronizador o un dispositivo como un DAI, también tiene que esperarse al menos dos semanas después del alta para poder viajar. Y, por supuesto, aquellos que tienen ya un dispositivo de asistencia ventricular deberán rehabilitarse antes de viajar. No es recomendable si el paciente está en clase funcional 4. Se deberá trasladar solo si es indispensable con asistencia médica y con oxígeno. Si el paciente acaba de tener un episodio de descompensación, debemos esperar seis semanas. Y el paciente que fue sometido a trasplante no puede viajar o no es lo recomendable durante un año. Y, bueno, existen varios tipos de documentos que nos hablan sobre este tipo de recomendaciones que les invito a revisar. Otro de los puntos que definitivamente también el paciente está preocupado por tener una vida sexual activa y que en ocasiones nosotros debemos tener la iniciativa de preguntar al paciente porque puede ser un tema que les incomode. Y, como pueden ver, muchísimos pacientes pueden llegar a tener alteraciones en su vida sexual. Esto más del 50% en menor o mayor medida. Si nosotros le preguntamos a personas que viven con disuficiencia cardíaca versus personas con control o personas aleatorias, pues veremos que algunos de los síntomas reportados en actividad sexual o de algunos de los problemas que pueden llegar a tener es mucho más evidente. La disnea, fatiga, dolor, presentar ansiedad, incluso la ansiedad de la pareja, el uso de medicamentos que también están relacionados a situaciones como disfunción eréctil o pérdida del apetito sexual, así como la circulación limitada. Ahora, ¿es peligroso para el paciente tener actividad sexual? Bueno, sí, en estos pacientes puede haber más riesgo de muerte súbita comparado con la población general. Y recuerden que en actividad sexual sí hay reportes de infarto o del miocardio. Supongo que incluso recordaremos en nuestra formación en más de una ocasión y en nuestra práctica clínica ver pacientes que presentan síntomas de isquemia durante la actividad sexual. Pero hablando específicamente de cuándo podemos ya permitirle al paciente tener actividad sexual en insuficiencia cardíaca es tomar en cuenta qué tan rehabilitado está nuestro paciente y su perfil de seguridad según la escala de METS. Entonces, nosotros sabemos que hoy tener una actividad sexual correspondería entre 3 a 5 METS, hablando de manera general. y nosotros podemos ver aquí y dejar a los pacientes como tarea dependiendo de este tipo de tablas, pues si puede ya realizar algo de caminata rápida o si puede subir ya los pisos de escaleras, etcétera, como para, sin disneas, para considerar que el paciente puede tener ya actividad sexual con menos riesgo. Ahora, además de hablar con nuestros pacientes sobre estos temas, tomarlos en cuenta, estar al pendiente de esto y otros puntos que son importantes para ellos, pues también debemos identificar de manera objetiva cómo están nuestros pacientes. Es decir, algunos de los protocolos y test que se utilizan en los pacientes con insuficiencia cardíaca, pues son los cuestionarios de Minnesota y de Kansas City. Vean cómo los parámetros que utilizan son precisamente el hablar de la enfermedad, los síntomas, las limitaciones funcionales y, por supuesto, la calidad de vida. Esto nos sirve también para identificar cómo ha mejorado o si se ha deteriorado el paciente con base a los primeros estudios que realizamos. Ahora, vean cómo incluso ahora dentro de los desenlaces que se deben tomar en cuenta para el uso de medicamentos o la investigación de medicamentos sin insuficiencia cardíaca, es precisamente si más allá del impacto en mortalidad, hospitalizaciones, que son cruciales, también tienen un impacto en la calidad de vida de los pacientes. Y vean ustedes cómo existen varias escalas de calidad de vida. Como les decía, en este momento podemos utilizar dentro de las más comunes el Minnesota y Kansas City, aunque existen muchas otras con adecuada validación. Y cómo ahora, a partir de 2009 aproximadamente, ha habido un incremento importante en el uso de la calidad de vida como objetivos de los estudios. Incluso hay estudios que están hechos como objetivos primarios también en hablar de esto. Vean cómo incluso ya los últimos estudios que hemos visto presentados, pues tienen desenlaces positivos que también hablan de forma importante de el impacto real de la terapia farmacológica en la vida del paciente. Y por supuesto, por mencionar alguno, podemos ver cómo en Deliver, el último estudio que vimos presentado en insuficiencia cardíaca con fracción de inyección, preservada, mejorada ligeramente, reducida, pues tuvimos un impacto significativo también en calidad de vida para estos pacientes. Ahora, yo los invito a todos ustedes a tener, este es nuestro cuestionario que utilizamos en nuestros pacientes, tratamos de explicarles muy bien cómo se debe aplicar y vean cómo aquí tenemos dos tipos de preguntas. Aquellas que nos hablan de la dimensión física, aquellas que nos hablan de la dimensión emocional y el total que tendremos al final. Y bueno, les haré un pequeño acercamiento. Nosotros les decimos que cero no aplica, cinco es mucho, uno es muy poco. Y nos habla de esta parte de dimensión física, sí, la insuficiencia cardíaca le impidió vivir como hubiese creído durante su último mes por, y si se fijan, esto va dirigidamente a calidad de vida, y habla de edema extremidades, que tenga que descansar o acostarse durante el día, causar la dificultad para subir escaleras, realizar ejercicio en casa, en jardín, y también hablar de relaciones, trabajo, pasatiempos, etcétera, que esto lo puede contestar incluso el paciente solo o con apoyo de enfermería. Aquí lo que hay que cuidar a veces es a la familia, que quiere responder en ocasiones por ellos, y eso puede ser complejo. Vean cómo aquí tenemos la peor puntuación, que es 40, muy limitado para llevar a cabo todas sus actividades, la mejor puntuación, que sería cero, y esto en dimensión física y en dimensión emocional 25 o cero, y la total, hablando de los 21 ítems, el 105 sería muy limitado, y el cero sería como el mejor perfil. Ahora, ese fue el cuestionario de Minnesota, y hablando del cuestionario de Kansas City, pues de igual forma nosotros les presentamos a los pacientes este documento, tratamos de que ellos mismos vean si el tipo de pregunta les causa o no alguna limitación, este es un poco más claro en esa parte, y vean cómo va desde qué actividades están limitadas, como incluso bañarse, caminar una cuadra, caminar un poco más rápido, cuántas veces tuvo edema de extremidades inferiores, en las últimas dos semanas, cuántas veces ha limitado su vida para hacer lo que desea la disnea, y también hablar también, por supuesto, de la capacidad para hacer ciertas cosas que se caracterizan como pasatiempos o gustos. Entonces, al final, todas estas preguntas nos permitirían identificar a nuestros pacientes esta calidad de vida general, y vean cómo nosotros podemos ir midiendo el cambio de manera importante conforme va pasando el tiempo de nuestro paciente, y por supuesto identificar quienes no tienen cambio, quienes tienen un impacto significativo de al menos cinco puntos, quien tiene un impacto ya moderado o grande, y de la misma forma un retroceso. Y quiero utilizar los últimos minutos para hablar de otra situación que a veces olvidamos, que es el cuidado. Dentro de la calidad de vida del paciente, pues está el entorno, y el entorno más importante para él es la persona que lo cuida. Y en ocasiones tenemos pacientes que sufren porque su cuidador está colapsado, y es que la falta de capacitación, el que sea una enfermedad crónica, el grado de dependencia que pueda tener el paciente cuando hay una mala red de apoyo, incluso la forma social de afrontarlo, la situación económica y la gravedad de la condición, pues puede llevar al cuidador a estar colapsado. Es por esto que tenemos que aprender a evaluar los factores de riesgo en el cuidador y tratar de incidir antes de que esto suceda. Hay que ver qué factores están relacionados con el paciente, o sea, con la persona que está cuidando, aquellos que son con el cuidador, y los relacionados con la red de apoyo social. Hay que buscar y determinar qué síntomas de sobrecarga de los cuidados y trastornos del ánimo ya tienen, evaluar trastornos médicos, evaluar trastornos por el equipo de psicología, y aquí también trabajo social es indispensable para evaluar los trastornos sociales. Lo que sí sabemos es que ante la sospecha de cualquiera de los puntos anteriores de colapso del cuidador, se debe realizar la escala de sobrecarga de SARIT que nos puede ayudar a identificar de forma más objetiva si el paciente tiene colapso del cuidador y hacer una intervención temprana. Esta es la escala en donde vienen preguntas también que nos ayudan a identificar si el paciente, por ejemplo, bueno, más bien el cuidador está percibiendo algunas cosas de la situación que está viviendo con el paciente, y me parece muy interesante porque, pues, esto está identificado con preguntas sencillas y con una escala de cero es nunca y cuatro casi siempre, en donde les preguntan si cree que el familiar pide más ayuda de la que necesita, si el tiempo que dedica su familiar es tanto que no dedican tiempo para ello, si están avergonzados por la conducta de su familiar, etc. Y aquí la interpretación que le vamos a dar es no existe sobrecarga, una puntuación inferior a 46, si tiene una sobrecarga intensa, si tiene una puntuación superior a 56. Y con esto nosotros deberíamos tomar una decisión inteligente de mandar con el equipo multidisciplinario a este paciente, tanto con psicología, trabajo social, como valorar las condiciones médicas que pueda llegar a tener el mismo para poder apoyarlo porque también de esto depende el pronóstico de nuestro paciente. Así que creo que calidad de vida para el paciente y su entorno debe ser uno de los objetivos fundamentales en el manejo del paciente con insuficiencia cardíaca. Hoy los invito a que cada vez que ingresen a un paciente vean que tanto hasta hoy ha impactado la enfermedad al paciente y a su entorno. Y por supuesto, créanme que es sumamente gratificante ver cómo nuestras intervenciones pueden mejorar estos puntajes y también el que nos estemos monitoreando nos puede permitir saber si el paciente, a pesar de verse clínicamente mejor, su calidad de vida por alguna razón o la falta de alguna intervención de nuestro lado todavía no está en donde debería o con una mejoría importante. Espero que esta información también los ayude a impactar la práctica clínica y a mejorar la calidad de vida de sus pacientes. Muchísimas gracias.